Ven, ¿estás feliz? Sí, sí. ¿Qué pasó? Cálmate, cálmate. Ya. Pajaritos, ¿cómo están? Les quiero platicar que hoy es un día súper especial para mí. Han estado trabajando con una maqueta para una nueva canción. Muy pronto vamos a tener nueva canción. Y ya saben, puti vuelta, mi amor. ¿Qué onda, mi mane? Ya te estoy mandando la maqueta de la rola. Tu voz le hace falta un poco de protubule, pero el beat está con mucha, mucha, mucha onda. Es una mierda. ¿Mierda o la qué? Me hablan para darme la propuesta musical más espantosa y mediocre que he escuchado en toda mi vida. Puta, madre. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es una mierda? Nada. ¿Qué pasó? Me acaban de mandar la nueva canción. ¿Y qué? ¿Es una basura o qué? No lo sé. A ver, pues, vamos a ver. Algo se puede salvar. O sea, la gente tiene mucho tiempo en sus casas. Yo no sé por qué no pueden hacer algo bien hecho. A la mierda. A la mierda la música, a la mierda todo, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Qué voy a hacer? A la verga. Voy a dejar la música y me voy a dedicar al hogar. Es eso. ¿Cómo que al hogar? Mamá de casa, familia, hijos, Jacinto, un bebé. Que va... Estoy loco ya yo porque no puedo ni explicar esto porque me dejó loco, pendejo, así, estúpido. ¿Quieres ser mamá ya? Es una señal de... A ver, a ver, relájate, relájate. Mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Y si esto ya no es para mí, no es para mí. ¿En este momento de mi vida estoy un poco confundida? No. Toda mi vida he estado súper confundida. Quiero tener una familia, quiero tener un hijo. Pero así soy yo. Aguante, yo me encargo tu música, te busco música, te busco beats. ¿Por qué no? No escuchaste lo que te dije, ¿verdad? Sí, pero te estás guiando por una canción que no sé quién verde es. No es guiada de la canción, es que ya fue mi momento de eso. Es momento de hacer otra cosa. Oigan, esta, que ya se le fue su momento. Es neta que te estás cargando de otra cosa. Ok. Neta, es algo súper importante para mí. O sea... Sí, pero no está perdido nada. Nadie me entiende y se supone que el único que me tiene que entender en esto y apoyarme es tú. Ay, estás pero de la chingada. ¿Ahora qué? Yo sé que van a pensar que mi novio es un insensible, que no me entiende, que es el peor. Sé que eso parece, pero en realidad es que es todo lo contrario. ¡Gracias! No.